Señor de los Rampados, me vende uno. Y se fue corriendo a comprar un raspado. ¡Mmm! Mi favorito, de mamones. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Y entonces, viendo por todo el lugar, decidió dar una vuelta y dijo, ¡Mmm! Voy a ir a la biblioteca. En las bibliotecas hay cuentos y se fue corriendo a la biblioteca. ¿Verdad? Se fue corriendo a la biblioteca en la biblioteca. Y ahora, justo al entrar, al llegar, se encontró con un amigo, el mango amarillo. Bien gordito el manguito, con los cachetitos rojos, rojos, rojos. Y entonces, el manguito dijo, ¡Sí! Yo también quiero leer cuentos de la biblioteca. Y se fueron a la biblioteca. Pero en la puerta de la biblioteca, miren, estaba uno como de este tamaño, que es bien, pero bien, pero bien pleitito. Un pepino boxeador. Y le dice, y le dice al mango, ¡Qué chaval! ¿Vos querés entrar aquí? Tenés que pelear conmigo. Pero el mango no era pleitito. Y le dijo, ¡No, hombre! Yo no quiero pelear. ¡Qué chaval! Lo que pasa es que tenés miedo. Y el manguito decía, ¡No, hombre! No me gusta. Yo no quiero pelear. ¡Qué! ¡Qué! Si no pelear es porque sos cobarde. A ver, yo sí te agarro. A ver, ¡pim, pum, pim, pum! Y entonces el mango sí se enojó y le dijo, ¡Ey! ¡Ya! Y chur, 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 chur. Se agarraron en una pelea. El mango le muerde el cachete al pepino. El pepino le muerde la panza. El mango le muerde la nalga. Y pelea muy vuelta para un lado y vuelta para el otro. El mango se enoja y de repente hace, ¡Y ya! ¡Ya! 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 Espérate, pepino. ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya! Le da un caratazo. ¡Ya! Sí. Y entonces la mandarina sale de entre las manitas que estaban cerca y dice, ¿Qué pasó? ¿Por qué pelean así? ¡Qué feo! Y entonces dice el mango, ¡Eso el pepino empezó! Es un gran pleito. Y el pepino dijo, ¡No! Lo que pasa es que él es el que empezó. Pero no peleemos, dijo la mandarina Sería mejor si somos amigos ¿No les parece? Y jugamos todos juntos Nos vamos a leer trabalenguas y cuentos a la biblioteca ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, dijeron Chócala Y se hicieron amigos Leyeron cuentos Chócala A ver, corre Y leyeron cuentos Chócala otra vez Vamos bien Chócala Leyeron cuentos Se divirtieron mucho Al poco rato llegó el papá del mango Un señor mango Y muy contento dijo Manguito, manguito Hora de irse a la casa Ya es demasiado tiempo lo que usted tiene paseando y jugando Vamos a comer Y el manguito salió a todo correr La mandarina llegó a la casa Se lavó la carita Y se acostó a dormir Y como les decía Cuando yo me levanté En la mesa había un canastito Y en él una mandarina Y color Y color Y color muchas veces el señor